¡Hola! ¿Qué pasa chicos? Yo soy Pandy, tenemos una nueva orejas de Jester, que estas son temáticas del maravilloso Circo Digital. Y bueno, este ítem tiene un total de 2000 copias, aún no se han vendido ninguna, y para poder conseguirlo deberemos de venir a Circus Tower Defense. Que bueno, ya van a saber cómo se juega. Y bueno, ya estamos por aquí, para poder conseguir el ítem, como podrán ver, vamos a tener que hacer lo siguiente. Nos venimos a FriuGC por aquí, vamos a tener que jugar por una hora en rounds, y deberemos de conseguir una unidad legendaria. Y bueno, para la unidad legendaria, lo que deberemos de hacer es abrir huevos. Estos huevos son estos de por aquí, como podrán ver, salen 100 monedas cada huevo, y este te puede tocar cualquiera de estas unidades, pero tú necesitas la legendaria sí o sí. Y bueno, estos de por aquí se reinician, así que pueden que cambien, pero siempre la legendaria es 1%. También hay huevos de igualmente legendarios, pero que cuestan rogues, esto ya queda decisión de cada quien quiera comprar la unidad. Pero eso sí, van a tener que comprar unidades porque es necesario más adelante. Yo tengo monedas, pero les voy a enseñar cómo pueden conseguir monedas, y bueno, ¿cómo se consiguen monedas? Pues bueno, vas a tener que jugar en cualquiera de los Tower Defense. Que bueno, si ya saben cómo funciona Tower Defense, tienes una unidad. Esta unidad va a ayudarte a derrotar a los enemigos. Y lo que deberás de hacer, pues, es ganar para poder conseguir monedas. Entonces, vamos a ir a Office. No vamos a completar la partida porque yo ya he jugado, pero no quiero completarla. Venimos por aquí. La gente se tiene que unir a ti. Como podrán ver, tienen que haber mínimo, si no me equivoco, dos jugadores para que inicie una partida. O puedes jugar solo. Y una vez inicie, lo que deberemos de hacer, como podrán ver, aquí te sale la votación entre las oleadas. Como podrán ver, entre más difícil la oleada, más monedas te dan. Y si tiene bastante nivel, como podrán ver, pues pueden votar por cualquiera de estas oleadas. La oleada Easy realmente lo pueden completar con los mobs normales. Como podrán ver estos mobs de por aquí, o estos morfos. Estos van a ir atacando a estos cuadraditos de por aquí. Y vas a tener que ir poniendo unidades. Las puedes mejorar, ya saben cómo funciona Tower Defense. Van a tener que completar las 20 rondas para poder conseguir monedas. Y estas monedas les van a servir para poder comprar los huevos y conseguir la unidad. Como les dije, van a tener que pasar dentro de las partidas una hora completa. Aproximadamente 20 rondas son 18 minutos. Así que si haces varias rondas de las fáciles, vas a poder conseguir aproximadamente unas 200 monedas en una hora. Ya eso sí, cuando consiga unidades mejores, que sean más fuertes y que puedan aguantar más rondas. Juega más rondas para que así te den más monedas y estas monedas te ayuden bastante. Y bueno, también otras maneras en las que puedes conseguir monedas no solo es jugando en las partidas. También hay recompensas cada cierto tiempo, como podrán ver 20 monedas, 29 monedas, por estar dentro del juego. Y bueno, creo que si no tienes tiempo para poder jugar, pero quieres conseguir monedas y quieres conseguir una buena unidad. Puedes estar afectada y conseguir estas recompensas que te ayudan bastante. Igualmente ya si quieres comprar monedas, pues las puedes comprar, ya que da decisión de cada quien. Aquí como podrán ver están los precios de las monedas. Yo jugué a unas cuantas partidas y tengo 171, así que me vengo aquí y abro una unidad. Y bueno, me salió esta rara que tiene un 15% y estas las puedes equipar para que te ayuden a jugar. Y como podrán ver, pues te van a ayudar bastante. Y bueno chicos, eso sería prácticamente todo, espero les haya gustado este video. No se olviden de dejarme su buen like y suscribirse. Y tampoco se olviden de dejarme saber si lo podrían conseguir. Y bueno, nos vemos hasta la próxima. Chau chau.